Desde el bloque Firmad Futura presentamos varios proyectos, uno muy lindo para declarar de interés la trayectoria del artista Sebastián Britos, que es quien reparó el león de la fuente de los españoles y hizo varias cosas en materia de escultura. Es una persona muy talentosa, pero con un perfil bajo, que nunca quiso ser reconocido, y bueno, nos parece que es un acto de justicia hacerle esta declaración, que ya está votada por unanimidad, así que pronto será entregada. También presentamos algunas preocupaciones en torno a los transformadores de la EPE en barrio Fredrickson hubo algunas situaciones desagradables de vecinos que tuvieron descargas eléctricas, así que vamos a convocar a la EPE para que nos explique qué es lo que está pasando. También hay preocupación en relación a la instalación de antenas, vecinos nos pidieron que hagamos un pedido de informe para ver qué clase de antenas se están instalando y con qué autorización. También presentamos un proyecto de ordenanza para la creación de una pista de running, es una actividad deportiva que ha crecido mucho en la ciudad de Firmal en los últimos años y que los propios corredores, los que hacen uso de este deporte, nos manifestaban de que haría falta una pista acorde, porque muchas veces es peligroso correr donde hay piedras, donde hay caminos que no están acondicionados, donde hay tránsito. Bueno, es un proyecto que va a pasar a comisión y que vamos a hablar con ellos, vamos a preguntarle cómo podemos hacer entre todos para realizarlo. Fueron algunas de las cosas que fuimos manifestando, también hoy vino el secretario de Finanza Diego Bulliorini por el tema del Fondo de Obras Menores. La mala noticia es que el Gobierno Nacional de Javier Milei decidió dar por finalizado el Plan Argentina Hace, que era un plan de financiamiento de obra pública en todo el país. En la provincia de Santa Fe son casi 300 las obras que se van a parar por esta definición del Gobierno Nacional de no financiar obra pública, lo cual nosotros consideramos que es un gravísimo error. Nos parece que la obra pública es realmente un dinamizador de la economía, genera empleo. Bueno, en el Fondo de Obras Menores de este año, el Intendente solicita la posibilidad de utilizarlo para obra pública en el ingreso de la ciudad, en el principal acceso. Bueno, estuvimos hablando con Diego Bulliorini sobre este tema, nos parece que la obra pública hay que poder sostenerla como sea. Nos comentaron también que las 55 viviendas, también que estaban paradas, van a ser terminadas por la provincia. Pero bueno, expresamos la preocupación en torno a este tema, y bueno, hay que seguir poniéndolo en agenda, la verdad que es un grave error a nivel nacional, pero que bueno, hay que ver cómo lo afrontamos desde los municipios y las provincias, estas graves consecuencias que tienen estas medidas nacionales. Fueron algunas de las cosas que presentamos, también el pedido para que el día del paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, el 17 de junio, sea a partir del año que viene, parte del calendario oficial de los actos municipales, como son el Día de la Bandera, el Día de Malvinas, el Día de la Memoria. Así que bueno, también fue aprobado por unanimidad ese pedido, así que estamos trabajando fuertemente con varias iniciativas que en las semanas subsiguientes tendremos más novedades.